Tengo una caricia que esperando está por ti Y estoy por hablarte Tengo la esperanza de poderte hacer feliz Tengo tantos sueños para compartir Tengo mil promesas que te quiero cumplir Esta primavera Quiero que esta luna no termine jamás Quiero que me quieras andar Inevitable no hay manera de poder escapar Irremediable de tus brazos no me quiero soltar Inexplicable esta pasión no logro controlar Inseparable no hay manera de poder escapar Irremediable de tus brazos no me quiero soltar Inexplicable esta pasión no logro controlar Inseparable Inseparable Invencible Inevitable Inevitable como la luna y el sol Inevitable como la arena y el mar Inevitable no, no te puedo olvidar Oh, 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 En tu piel está el camino que quiero andar En tu cuerpo quiero naufragar Tengo mil promesas que te quiero cumplir Esta primavera Quiero que esta luna no termine jamás Quiero que me quieras amar Inevitable no hay manera de poder escapar Irremergable de tus brazos no me quiero soltar Inexplicable esta pasión no logro controlar Inseparables, invencibles Inevitables no hay manera de poder escapar Irremergable de tus brazos no me quiero soltar Inexplicable esta pasión no logro controlar Inseparables, invencibles Inevitables 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 Inevitables